Señores, Miguel Vázquez está derrotado. Comienzan las horas regresivas para la elección de los que tomarán las riendas del PRD. El principal partido de oposición tiene ya armado su esquema para la celebración de sus elecciones internas. En la población aún permanecen plasmadas las imágenes del 27 de enero del 2013, cuando se intentó reunir el Comité Ejecutivo Nacional. Pero ahora, Miguel Vargas Maldonado y otros candidatos garantizan que este domingo la historia será otra. Estamos convencidos de que esto va a constituirse en una fiesta democrática, en una fiesta blanca nacional. Con la luz del sol, el sol iluminará la esperanza del PRDista y ya a las 6 de la tarde vamos a tener el primer boletín. Sin embargo, Guido Gómez Mazara insiste, Miguel está maniobrando para manipular los resultados. Pretende tener la autoridad y la principalidad en un partido donde la sociedad en su conjunto sabe que utiliza los procedimientos más viles y antidemocráticos. El día 20 debemos de apostar a que el PRD salga fortalecido. Y todo el que quiera fortalecer el partido tiene que entender que se procede a ser en calma. Que no debemos seguir como los perros, nada más ladrando. En Pero, Gómez Mazara no da su brazo a torcer. Nosotros vamos a tener delegados en cada mesa. Porque, ¿cuál es la intención de Miguel Vargas y su gente? Como ellos tienen el control de las comisiones locales organizadoras, quien certifica el procedimiento es el delegado. Entonces, el delegado nuestro va a estar ahí. Y nosotros tenemos notarios en todos los centros de votación. Aunque el presidente del PRD dice está garantizada la seguridad, vale recordar que este jueves un equipo de prensa fue agredido por el grupo de seguridad de Miguel Vargas. Dimos instrucciones precisamente a Víctor para que investigara y que se sancionara de manera inmediata al que había provocado esa situación. Solo resta esperar cuál será el curso que tomará el PRD a partir de este domingo 20. No va a ganar Miguel ni va a ganar Lido con un desorden. Va a ganar la oposición. Wendy Hill, Noticias 23.